Hay cientos de casos en la historia de la humanidad donde algunos de estos personajes famosos y reconocidos han tenido dificultades en la academia, en la escuela, por ejemplo. No los aceptan en una escuela de música, pero van y de manera autodidacta son grandes músicos. No los admiten en universidades, pero luego se convierten en grandes científicos. Producto de cuatro elementos fundamentales para gerenciar tu vida. El primero, tomar conciencia. Hombres y mujeres que nos ven, debemos tomar conciencia. ¿Qué es tomar conciencia? Estar concentrados. ¿Concentrados en qué? En lo que quiero. Si estoy tomando conciencia, estoy concentrado en lo que quiero, hice un objetivo claro, nada ni nadie me desvía de ese objetivo. El segundo, tener pasión. Lo que denominamos pasión, o vamos a llevarlo a un término más simple, tener ganas. Tener ganas, o sea, hacer que todo tu cuerpo, todo tu ser vibre con relación a eso que quieres obtener. El tercer paso es jamás, jamás desistir. Se te van a presentar obstáculos, dificultades, pero si tú tienes claro para dónde vas y sabes que nada ni nadie te desvía de ese objetivo, así pases dificultades, lo vas a lograr. Y cuarto, tener determinación. La determinación es la que hace que tu proyecto de vida verdaderamente se cumpla. Estos cuatro elementos, más sumado a los cuatro ámbitos, familiar, personal, laboral y profesional, además del ser, saber, hacer, para el tener, vamos involucrándolos. Todos los metemos en una licuadora y los vamos organizando. Para eso existen herramientas. La primera, el coaching, muy de moda en estas épocas. La segunda, la neuroprogramación o la programación neurolingüística. La segunda, la neuroprogramación, la neuroprogramación, la neuroprogramación, la neuroprogramación,